En primer lugar quiero darles la bienvenida a quienes están presenciando esta muestra de quimioterapia sorsal. Para comenzar, nos parece fundamentalmente importante poder pedirles, en primer lugar, el silencio para no asustar a los animales. Así también recordarles que si quieren aplaudir, lo hagan con las manos, pero en silencio, moviendo las manos, pero no haciendo ruido, justamente por esto de que los animales, si bien son muy tranquilos y están muy avanzados, están en un contexto donde hay mucha gente y se pueden alterar. Los niños, por favor, les pedimos a sus papás que se mantengan cerca de ustedes y que no se acerquen demasiado al corral ni se sienten sobre las barandas. Todo esto es para que tengamos un lindo espectáculo, una linda muestra y que todos podamos disfrutarlas. Y principalmente que ni el animal ni el jinete corran el riesgo o se asusten. Muchísimas gracias a todos. En unos segundos van a empezar a pasar los jinetes por los caballos. Lo que vamos a ver es un poco la demostración de lo que se trabaja día a día, cada sábado. Y aquí en primera instancia vamos a ver pasar a Isabela. La marcha al paso, los ejercicios de calentamiento son los movimientos de tronco, la persona, la rotación del tronco. Y el movimiento del caballo que transmite flexión lateral al pilete hacia la zona. Y el movimiento hacia adelante del caballo que permite que se externe o pide la columna lateral. Y el movimiento hacia Uruguay. ¿Qué? Recordado, por favor, no acercarse a las mallas, no acercarse con ahí. A ver, se van a realizar ejercicios parados, lo cual esto va reforzando la confianza. La confianza es el que se va a realizar ejercicios parados, lo cual esto va a realizar ejercicios parados, lo cual esto va a realizar ejercicios parados. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.